¿Qué hiciste? Sí, están sabrosos, ¿no? ¡Crabilleta! ¡Eyo! ¡Eyo! ¡Oh, pero si son los Super Mario Brothers, como en la televisión! ¡Den algún Oscar para malos actores! ¡Ey! ¡Era juego! ¿Entonces todos vieron el comercial? Ajá, claro que sí. ¿Y? ¡No renuncies a tu trabajo! ¡Ups! ¡Demasiado tarde! Pues, yo creo que les quedó increíble. Deberían exhibirlo en cine, tesoro. ¡Ah! ¿Hongos otra vez? ¡Hijo, todos aman los champiñones! ¡Yo si quiero! ¡Me fascinan! Mario, ya en serio. ¿En qué estabas pensando con ese comercial? ¿Qué? Es un comercial divertido. ¿Me pasan el pan? Sí, pero ¿y estos trajes por qué? ¿Lomiros con cuantes blancos? Pues sí, es un distintivo para destacarnos. No los escuches, amor. El mundo se burló de Da Vinci, ¿no? La verdad no lo creo, ma. Pa, ¿tú qué opinas? Yo creo que estás loco. Nadie deja un trabajo seguro y estable por un sueño imposible. ¿Y sabes qué es peor? Que a tu pobre hermano lo estás arrastrando. Gracias, papá. Gracias por tu apoyo. ¿Qué? ¿Qué dije? Gracias por sintonizarnos en el canal. Hola. Oye, tú no me estás arrastrando. No hagas caso. Solo ignóralos y ya. No es solo por ellos. Todo el mundo siempre dice no pueden hacer esto, tampoco aquello y... Estoy harto de sentirme tan pequeño. Hoy estalló una tubería principal. El centro de Brooklyn está inundado. Tenemos todo controlado. Les prometo que la fuga quedará reparada, ¿sí? ¡A un lado! ¡Gresos! ¡Que alguien nos salve! ¡Por favor, salven a Brooklyn! ¿Salvar Brooklyn? ¡Willy! ¡Es nuestra oportunidad! ¡El destino nos llama! ¿El destino nos llama? ¿Tiene teléfono? ¿Qué? ¡No! ¡Tú sígueme!